Porque el ser humano no se compone sólo de cinco sentidos. Cinco sentidos son los que conocemos, con los que actuamos siempre, pero siempre hay un sexto sentido, o incluso hasta un séptimo sentido. En la antropolitana filosófica lo vemos nosotros que... a veces nosotros ya estamos programados para poder predecir a veces las cosas, pero muchas veces, mucha gente tiene el don y no lo aprovecha porque puede predecir algo, y yo lo soñé antes pero nunca lo dije, o lo pensé antes y tampoco lo dije. ¿Por qué? Porque tenemos ese sexto sentido y no lo trabajamos. Porque el ser humano no es limitado, el ser humano nos limitamos nosotros mismos porque tampoco podemos desarrollar mucho nuestro cerebro. Solo Jesucristo, dicen los científicos, que creo que sólo utilizó el 10% de su cerebro y podía hacer muchas cosas. Y nosotros, entonces, ¿cuánto? ¿3%? Sí, y eso independientemente de la religión a nivel científico está comprobado. El hombre, y eso la ciencia lo dice, lo pueden checar, el hombre solamente usa a veces el 2 o el 3% del cerebro. Entonces, a veces como que nos conformamos por comodidad, por nuestra educación, por nuestra alimentación, por lo que sea, como que nos conformamos con algo. Pero si uno se lo propusiera, pues pudiera tener más conocimiento. Y a veces esa propia ignorancia que tenemos, lo cerrado que somos, hace que no creamos en otras cosas. Cuando te dicen de la brujería, de un fenómeno paranormal, etcétera, como que tú dices, ah, no, no creo que sea cierto. Como que tienden a no creer a veces en este tipo de cosas. Gracias. 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 Gracias.